Tú no eres en sí, you know what I mean? Esto no es pimpinela, montar bicicleta ni jugar pachis Tú no eres en sí, devuélvele el dinero al que dijo que sí Te maté, te freí, te rompí, te pegué, te cosí porque sí Tú no eres en sí, you know what I mean? Esto no es pimpinela, montar bicicleta ni jugar pachis Tú no eres en sí, devuélvele el dinero al que dijo que sí Este fuego constante con muñeca infable y con el maniquí Ahora cualquiera rapea, en mi tiempo la cosa era un poco más fea Había que echarla contra la marea, volvió el asesino, cretino, copié la tarea Yo vengo de cuando escasee, mejor de mi tiempo con más 23 Sigan practicando, no pierden la fe, los morenos me ven y me escuchan y dicen oh shit Esto mismo me corre por las venas, tú tienes que decir más fea y fue una vieja escuela Te atacas más en malo que te daré una panetela A ti nadie tengo 11 beats, roces de amicela No es lo mismo ser raperos que rapear que freestyle y hay que ser MC Todos los estilos los domino, con Dios camino, aprendan de mí La chumita madriquera, fui teatro, Dalamá, yo no te vi No hay raperos en el planeta que no sepa quién es Coquino MC Tú no eres MC, you know what I mean Esto no es pimpinela, montar bicicleta ni jugar pa' shit Tú no eres MC, tú no tienes agallas ni lo haces así Esto es fuego constante con muñeca inflable y con el maniquí No pienso dejar las tallas inconclusas, ese flow no se usa A la buena o a la mala, no finja de mala, no te haga la rusa Esto es pa' conquistar la usa, yo no creo en gentusa Sin blin blin ni medusa, pa' arriba esto es pago con cara de melusa Equivocao, tada, pendejado, tada, conejado, paniqueado, tada To' choteado, tumba, catado, pa' calado, tada, detectado, topoteado Cuida lo que forma, te coge, me dao Tú eres un pastelito, no tiene delito, ingenuo, blanquito, de novedado Estos muchachitos se hacen los malitos y con el gobierno ya han colaborado Se fue hasta ponerle tumba y catado Guapo de dónde, tú eres un explotao, te borramos de mapas Aprieta la tapa, no eres jugoncene ni maranlloao Tú andas sucio y estrujao, yo ando limpio y planchao Molín su reto coquino con nie, bricamo cerrao Esto no se acaba de lírica, tengo ocho mil hectáreas Maestro de ceremonia, cero pifia ni fachada Tú dices tus canciones, mucho Gucci, mucho Prada Tu carrera ven picada, según dice tu abogada Muchos fafarrones que hay en esta temporada Ha comprado food barato en la esquina en la reciclada Traigo pa' machete defendiendo esto a capa y espada No usamos Nokia pero exagerar de la noqueada Creo que no has entendido nada El Xavia tiene rabia y mucha letra acumulada El instrumental tiene la mirada atemorizada Por la sencilla razón que me le he dado una ensañada No se mueva nadie, es un asalto a mano armada Viene a dar una barrida pero igual traje frazada Mi lengua dispara mientras mi bolígrafo acapara Tú quieres ser yo, sí, carollita, mil quieres ser Ciara Se me subió el loco y en medio de esta psicopatada Te quité el taco de la mano y le di unas patadas Y no solo eso, además te eché el humo en la cara Ya me tomo un lag y seguí caminando como si nada Shut up, hoy te doy pa' pa' con la cutara Tú eres un minino, loco, yo soy un tigre bengala Mala, si con mi jimagua te arrollara Es algo así como si por la licuadora te pasara Esto no es el quimbala, la cumbara Ni el ave maría, ni Ricardo Ajonra, ni Chimbala Esto viene duro y otra escala Esto es como ratatatatatatatatabula Si yo tuviera mi quinch Nada quedaría de estos pinch Mi flow es de abracadabra Tú no metes cabra a abrazar a más biches Trabal flow de los niches Aterricen y no infen Me he vuelto un hombre de business Me siento como en mis quince La Crim de la Crim, Molano Music Deseo un respetón, pelagato Ustedes no son en sí, Lavatrapo Insu Mola Coquino Siete Mesino Aníbala Yeah Dream Team, bro Arre Come on, come on